Hola chicos, ¿cómo están? Este es sábado y bienvenidos al canal de Sabina Azul, donde ahora vamos a ver nuestra transmisión de sábado. Este es el segundo video y como les prometí la semana pasada, vamos a sacar una serie de transmisiones en vivo el sábado donde podemos hablar, compartir algunas cosas, posiblemente me tienen alguna pregunta. Espero que tengan algunas preguntas para mí porque yo necesito hablar con ustedes. Como saben, no siempre hemos subido videos, no estuvimos tan activos en el canal últimamente, pero regresamos con más temas, con un poquito de cambio de tema posiblemente. Ya creo que pudieron notar esta semana que hemos cambiado un poquito de tema. Y acá vamos a vernos por sábado, no sé si va a ser cada sábado o dejando un sábado, pero igual vamos a tener el chance de hablar, reunirnos, contestar las preguntas, posiblemente van a querer saber algo de mi vida, de los videos que vieron o quieren que yo comparte mi opinión sobre alguna noticia. Todas las ideas son bienvenidas y poco a poco vamos a ir leyendo los comentarios. Me gustaría esperar un poquito más para ver que se une la gente, para esperar un poquito, porque yo sé que cuando el video recién sale, no siempre YouTube manda notificaciones, así que vamos a esperar poco a poco, que se une la gente y vamos a ir contestando los comentarios. Bueno, esta semana ha sido bastante activa para nosotros, no sé si han notado, espero que sí. Hemos sacado un video sobre Evgeny Prigozhen, es un señor bastante conocido, bueno, básicamente era un señor bastante conocido en Rusia, es una era, una persona bastante controversial. Si ustedes no saben, él era un hombre que estaba muy cerca de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, lo llamaban como su cocinero porque él tenía muchos contratos de proporción de comida a las Fuerzas Armadas de Rusia, por eso él tenía este negocio bien desarrollado y en medios de comunicación lo empezaron a llamar el cocinero de Putin. Y él, bueno, era el jefe del grupo Wagner, ya saben que el grupo Wagner tiene un papel importante ahora en este conflicto entre Rusia y Ucrania y hace dos meses de la nada, después de una rebelión, no, perdonen, en julio pasó una rebelión. Él era el jefe de esta rebelión y él iba en marcha hacia Moscú porque estaba en contra de los gobernantes y de la manera como las Fuerzas Armadas están manejadas en Rusia. Y justo hace un mes, casi casi hace un mes, su avión privado destalló, se cayó su avión. Sacamos el video de este tipo más en detalles, por favor revísenlo, está como el video más reciente en nuestro canal. Yo sé que es una persona bastante controversial y hace un poquito de tiempo los medios de comunicación estaban hablando sobre su historia y si Vladimir Putin estaba involucrado en su muerte o no, si estaba cerca, si era su plan, si era el plan del Kremlin o solamente era un problema de avión, una falla del mismo avión. Así que les conté en este video, el video es bastante largo, tiene como 16, 17 minutos, que es bastante largo para nuestro canal. Pero les conté en detalles todo sobre su vida y su muerte, por así decirles. Así que por favor revisen el video más reciente en mi canal si lo han perdido esta semana. Y ahora, acá tengo mi teléfono, ahora voy a mandar saludos y contestar porque ya tenemos un poquito de tiempo, así que yo creo que la gente ya empezó a unirse. Lo que me gusta ver es que se unieron 75 personas, es mucho más en cooperación con la gente que tuvimos la semana pasada, la vez pasada, así que muchas gracias a todos ustedes por llegar este sábado a verme, a hablarme, a mandarme mensajes. Por favor, mándenme además sus likes. Yo sé que cada persona lo pide, cada youtuber lo pide, pero de verdad es muy importante para nosotros. Si ustedes le dan like a este video, YouTube lo va a recomendar a más gente, posiblemente la gente que me seguía o que me veía se ha olvidado de mí y de esta manera va a poder encontrarme otra vez más. Así que por favor, hagan este pequeño esfuerzo, eso tomó un segundito, pero me ayuda un montón. Yo sé que muchos youtubers lo piden, pero de verdad es lo único que nos puede ayudar a llegar a más gente. Especialmente en nuestro caso que hemos estado un poquito distantes del canal y ahora estamos retomando, estamos metiéndole un montón de fuerza, estamos trabajando 24-7, salimos a hablar con ustedes. Ahora, por ejemplo, que es una cosa nueva para mi canal, creo que en toda la historia hemos hecho como dos lives, dos transmisiones en vivo antes de la semana pasada y ahora, como les dije, vamos a poder hablar más a menudo. Así que por favor, denle likes a este video y compártenlo en las redes sociales si pueden. De esta manera me van a ayudar muchísimo. Y ahora yo voy a leer los comentarios. A ver, un segundito. Buenas tardes. Saludos desde Miami, Florida. Walter, saludos para ti también. Aldis, buenos días. Se viene esperando la transmisión. Saludos desde Iquitos, pero saludos para ti. Muchas gracias por unirte. Muchas gracias por esperar, incluso antes de que empezamos. Manuel, desde Valencia, España. Saludos. Saludos para ti, Manuel. Muchas gracias por venir hoy día. Jorge, hola Sabina. Aquí firme, esperándote. Saludos Jorge. Muchas gracias por unirte. Alejandro, hola Sabina. Hola Alejandro, muchas gracias. Buenos días. Buenos días los chicos. Veo que me mandan saludos de Argentina, de México, de Lima. Saludos para todos ustedes. Muchas gracias por unirse. Si tienen alguna pregunta, por favor, no sean... ¿Cómo se dice? Que no tengan miedo, mándenme esta pregunta. Estoy con gusto acá para responderles las preguntas. Feliz día, siempre atentos. Saludos Sensei666. Eric, saludos. Saludos desde Lima, Leonardo. Saludos para ti. Lima, Perú, desde Italia. Saludos Oscar. Elmer, hola, hola para ti. Muchas gracias por venir. Marc, buenas tardes. Buenas tardes para ti también. Bien. ¿Cuál es el tema? Muchas gracias, Spen. Por favor, muchas gracias. Alejandro, Alejandro, muchas gracias por tus 5 dólares de tu nación. Y tu pregunta es, ¿es cierto que hay nazis en Ucrania? Seguramente que no. Seguramente. Yo sé que Rusia empezó este conflicto con la idea de ir a Ucrania y combatir a los nazis que están atacando a la población rusa hablante en Ucrania, pero seguramente es un concepto de propaganda rusa. En todo el tiempo no han registrado ninguna señal de nazismo en Ucrania. Regresemos a las preguntas y los saludos que empezamos a hacer. Hola, preciosa. Hola, Frank. Saludos para ti. Y Kemal dice, buenas tardes, Sabina. Me gusta mucho tu cultura. Muchas gracias, Kemal, por unirte, por venir acá para hablar en vivo. Si tienes alguna pregunta, por favor, mándamela. Porque a mí me gustaría saber qué es lo que piensa mi audiencia, qué es lo que quiere saber, qué es lo que está pensando actualmente. Posiblemente tiene alguna pregunta especial que me quieren mandar o que me han querido preguntar. Así que ya tienen este chance, por eso estamos acá, para poder hablar y discutir posiblemente, posiblemente compartir ideas. Pero todo es bienvenido. Juan, saludos cariñosos desde México. Saludos para ti. Hola, hola. John me pregunta si me hice millonaria. No, no me hice millonaria. Yo realmente estoy trabajando. Como hoy día hablamos con mi esposo, decimos que pensábamos que íbamos a trabajar en un solo trabajo, pero lamentablemente para poder hacer todo lo que nos proponemos, tenemos que trabajar duro. Así que yo de día trabajo en una oficina y de noche estoy hablando acá con ustedes después de todo un día laboral. Y claro que no somos millonarios, pero estamos bien. Estamos bien. Gracias. Frank, hola desde Cuba. Saludos para ti. Saludos para Cuba, Frank. Lino me pregunta, me dice. Hola, Sabina. Saludos desde California. Eres muy guapa. Eres casada. Sí. Estoy casada. Yo soy casada con un peruano. Su nombre es Juan. A veces después de todo el día laboral en inglés se me complica un poquito, así que me salió una palabra en inglés. No, estamos casados. Nos casamos el año pasado. Estamos muy felices. Muchas gracias por su pregunta. Miranda me dice. Desde Colombia, Cali. Saludos. Saludos para ti. Jonathan dice. He visto que en verdad eres alguien de éxito. ¿Cómo has logrado establecerte y tener un plan hasta hoy? Bueno, muchas gracias por tu pensamiento, por tus palabras lindas. Bueno, nos hemos mudado a Dubái por el trabajo. Y bueno, en Dubái estamos trabajando. Yo estoy trabajando en una oficina que nos da dinero para vivir cada día. Y mi esposo tiene su propia empresa. Él es el dueño de una disquera. Es un estudio de grabación. Como lo dije en la vez pasada, como lo dije en la transmisión pasada, él en Perú tiene una empresa que se llama Negro Music. Y es un estudio de grabación, una empresa que se dedica a la producción de música, videos, desde hace bastante tiempo. Y básicamente hemos abierto una oficina nueva para la misma empresa. Ya está. Bueno, yo de verdad pienso que la mayoría de las cosas que tenemos ahora es solamente por dedicación y por mucha fe. Yo soy una persona un poco pesimista. Y mi esposo es completamente diferente. Mi esposo es ultra optimista. Y yo pienso que, yo creo que es una cosa posiblemente latinoamericana. Que a pesar de todas las cosas, todos los males, todas las cosas difíciles, ustedes siempre piensan en lo mejor, tienen fe y quieren salir adelante. Así que yo creo que lo bueno que tenemos ahora es gracias a nuestro trabajo y a nuestra fe en lo mejor. Yulino me pregunta si Moscú es una ciudad grande o pequeña. Moscú es una ciudad ultra grande, sinceramente. Por ejemplo, oficialmente en Moscú viven 12 millones de personas y en general en Rusia viven como 144 miles de personas. Pero hablamos de la gente registrada, la gente que está viviendo en Moscú de una manera legal. O sea, ellos cuando vienen a Moscú o nacen allá o vienen a trabajar, ellos se registran. Y el gobierno lleva el registro que esta persona está registrada en Moscú. Seguramente hay muchísima gente que vive, que viene a trabajar, alquila un departamento y que no se registra en ningún lado. Porque no es obligatorio. Es básicamente solamente para poder votar en la ciudad o en el pueblo donde tú estás. Así que mucha gente que vive en Moscú proviene de otras partes de Rusia y ya no está registrada en Moscú. Así que seguramente en Moscú vive como alrededor de 15 millones aproximadamente. Así que yo creo que Moscú es una ciudad grande. Además, Moscú crece y crece y crece y crece y a menudo los pueblos y las ciudades que están alrededor de Moscú ya se consideran una parte de Moscú. Se dice Moscú Nueva. Y por ejemplo, si vamos a pensar que, ok, en Moscú vive 12 millones de personas. En toda Bielorrusia tenemos 9.5 millones de gente, de personas en total, en toda la población. Imagínense que en Moscú hay tanta gente en comparación con Bielorrusia es una ciudad enorme. Alejandro nos manda una pregunta y nos manda 5 dólares de donación. Muchas gracias, Alejandro. Me pregunta, ¿qué es la mejor manera de conocer a una mujer eslava? Pero que no sea por una agencia de novias. Bueno, la idea, ideal, 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 una situación ideal es que tú conoces a una persona rusa o mejor dicho eslava, no solamente rusa, eslava en persona. Pero entiendo que es bastante difícil de hacerlo, así que lo que nos queda es intentar hacerlo a través de internet. Yo en total no creo en ninguna agencia de novias, para nada, para nada. Yo lo he dicho no sé cuántas veces en el canal, en videos, no sé cuántas veces lo he dicho en transmisiones. Cada vez llega esta pregunta y cada vez yo les respondo que ustedes no crean en estas agencias matrimoniales. Posiblemente en el mundo existe alguna verdadera, pero de la experiencia que han tenido mis seguidores y de lo que yo veo en internet es puro floro. O sea, yo sé que me salió peruano, pero no sé cómo decir de otra manera. Bueno, es estafa, es demasiado ideal, es demasiado perfecto para ser real. Y allá hay mucha gente que está trabajando detrás de estas novias de internet, agencias y todo. Hay gente que está ganando dinero con esto, mandando mensajes a la gente, no sé, en Latinoamérica, en todo el mundo. Haciéndole creer que sí, yo soy, por ejemplo, yo soy una novia, que estoy en búsqueda de un hombre latinoamericano y que este me gusta tanto y que yo le quiero mandar mensajes, estoy tan solitaria, bla, bla, bla. Esto no es verdadero. Así que lo único que puede ser es conocer a la gente o en sitios web especiales dedicados a la manera de conocer a la gente. Bueno, en Rusia no tiene una buena fama entre los rusos, por ejemplo, se dice que no, en internet no vas a poder encontrar, pero yo conozco muchísimas parejas, muchísimos casos de internet, de Bielorrusia, de Rusia. En general, yo conozco mucha gente que sí conoció a su pareja en sitio web y mucha gente, muchas mujeres eslavas que están no satisfechas con sus posibles parejas en Bielorrusia o en Rusia o están divorciadas o algo. Ellos creen que su naranja, su medio naranja está afuera. Así que ellos sí se registran en sitios web para conocer a la gente. Y además, otra forma de redes sociales, Instagram, VK, ¿qué más? Facebook. Esto sí existe, esto sí existe. Además, podemos conocer a la gente en general. Para conocer a una mujer, tú puedes ir a los lugares donde tú puedes conocer a la gente en total. Te puede salir una linda amistad, como yo conocí a mi esposo, por ejemplo. Nos conocimos en un sitio web para intercambiar idiomas y no era nada romántico. O sea, yo me registré allá para practicar mi español y él se registró allá para practicar su ruso. No sé, posiblemente estaba aburrido, no sé, quería aprender un poquito de ruso. Y después el sistema nos unió y empezamos a hablar, empezamos a mandar mensajes y dentro de... Bueno, nos hicimos amigos y dentro de poco entendimos que ya hay algo más que esto. Y después nos casamos, después de cuatro años. Así que en general, Internet es tu mejor amigo. Es tu mejor amigo, redes sociales, sitios web, no sé, de intercambio de idiomas o posiblemente sitios, algunos foros que tú, por ejemplo, tienes algún interés en algo, no sé, en motos. Y hay gente que está interesada en motos o en viajes o en turismo, en cultura, cualquier cosa. En estos lugares hay mucha gente. Tu objetivo tiene que ser encontrar la manera de conocer a la gente. Y si de allá nace algo lindo, bien por ustedes. Uy, tenemos 86 personas. Súper bien. Creo que es la mayor cantidad de personas que tenemos. Por favor, si te uniste hace poco, dale like a este video si todavía no lo has hecho. De esta manera, YouTube está mandando notificaciones sobre nuestro live a la gente que está suscrita a mí. O posiblemente a la gente que está en el rango cerca de temas que yo cubro en mi canal. Que posiblemente van a poder unirse. Así que es un esfuerzo pequeño, pero me ayuda un montón. Charly nos pregunta, hola, hola, Charly, muchas gracias por tu pregunta. ¿Piensan irse a vivir a Rusia en el futuro? Todavía no sabemos. Posiblemente. No, no negamos, no negamos. Jesús nos pregunta, saludos Jesús, saludos Sabina desde Jalisco, México, saludos para ti. ¿Y qué no se puede hacer en Bielorrusia si sales con tus hijos a un lugar? Como en cualquier otro país. Creo que son reglas de cortesía. Tienes que estar bien, no molestar a nadie más y ya está. Tienes que ponerte en plan que tú estás en tu propio país. Lo que tú puedes hacer en tu propio país lo puedes hacer en Bielorrusia. Mientras estás respetando a la gente alrededor de ti. Ya está. Vladimir nos pregunta si hay inmigrantes ilegales en Moscú, seguramente. Yo me acuerdo que hace, no sé, como 15 años, por ejemplo, muchísima gente de países centroasiáticos, como Kazajstán, Kyrgyzstan, Uzbekistán, ellos se mudaban a Rusia, más de todo a Moscú, porque estaban buscando trabajo. Hasta el momento lo hacen, pero en aquellos tiempos era muy popular venir de ilegales y había, como, ¿cómo se dice? Habían días donde policía rusa, ellos entendían dónde vive toda esta gente que viene de ilegales a trabajar y ellos venían y como que agarraban a todos. Les ponían en la cárcel para dos días y después, pam, ellos van a su casa, a su país. Pero desde aquel momento, especialmente en Moscú, se han cambiado las reglas y ahora mucha gente de estos países centroasiáticos vienen, pero ya tienen su permiso de trabajar, ellos ya viven en sus lugares especiales o, no sé, alquilan departamentos, o sea, todo es más relajado. Seguramente hay gente que está de ilegal en Moscú, pero ya no tanto como hace 5 años o 15 años. Frank nos dice, te deseo mucho éxito en tu vida. Muchas gracias, Frank. Diego, saludos desde Argentina. Saludos para ti, muchas gracias por venir hoy día, muchas gracias por unirte a esta transmisión. Alejandro nos pregunta si nos establecimos en Dubai Sea. Hemos estado acá desde hace dos años. Venimos a finales de septiembre hace dos años. Ya nos establecimos, sí, ya tenemos nuestro departamento, alquilamos nuestro departamento, tenemos nuestra casita, tenemos nuestros trabajos, ya estoy trabajando, mi esposo está trabajando en su propia empresa, estamos haciendo juntos este canal de YouTube, ya compramos carro, ya estamos bien, estamos bien. Sí, me preguntan si funciona Tinder. Tinder salió de Rusia hace poco, creo que el 30 de julio o el 30 de agosto, me confundo un poquito con estas fechas, Tinder por sanciones dejó de funcionar en Rusia, así que ya no funciona, pero sí. Cualquier momento, si regresa, va a funcionar. Tinder es una aplicación mundial, funciona en todo el mundo, claro que funciona en Rusia, es ultra popular. En Rusia, además de Tinder, existe Pure, y creo que ahora Pure y Tinder eran las aplicaciones más populares. Mamba funciona, Pure funciona. Sabina, yo tengo un video sobre los sitios web donde puedes conocer a las mujeres rusas, con estos sitios para conocer a la gente, por favor revísalo, no me acuerdo ahora mismo, pero yo seguramente de esto ya conté varias veces. Puedes simplemente encontrar en YouTube Sabina Azul, cómo conocer a una mujer rusa, y te van a salir mis videos donde yo explico en detalle sobre los sitios web que te pueden servir. Se salió lo peruano, sí, de verdad. Mi esposo siempre se ríe de mí, porque cuando empezamos a conocernos, y en general, cuando yo empecé a hablar español, yo aprendí el español de España, porque es el estándar que nos enseñan en Bielorrusia, así que yo aprendí a todas las formas de vosotros, nosotros, ya no usaba ustedes, no decía esto, aprendí a todas las formas, conjugación, o sea, yo estaba hablando, hola a todos, saludos, Ibiza. Mis voces se ríen de mí muchísimo, porque él habla de una manera neutral, pero desde que empezamos a salir, desde que empezamos a hablar más de todo, ya se me fue lo español. Yo creo que ustedes pueden ver cómo se ha cambiado mi español a lo largo de los videos que sacamos. En los primeros videos, yo salí con todas las formas de español de España, y ahora yo hablo de una manera más neutral, no sé si me sale al centro ruso, seguramente sí, pero intento hablar un poquito más neutral, ya tengo las formas de verbos que se usan en Latinoamérica, y tengo muchas palabras peruanas, sí, yo uso muchas palabras. Bueno, es inevitable porque vivo con un peruano, de una u otra manera yo voy a aprender estas palabras, pero bueno, a veces me sale bien peruano, incluso él se ríe y se sorprende. Vin Diesel nos mandó donación, Vin Diesel con peluca, qué nombre más curioso. Me pregunto, hola Sabina, hola, me encantó lo que mostraste de Bielorrusia en tu video, ¿cuánto dinero le recomendarías a un turista llevar para estar un mes en Bielorrusia? Yo creo que un mil dólares es suficiente, ¿verdad? Yo creo que incluso puedes gastar menos, porque los productos no cuestan mucho, el hospedaje sí te va a costar un poquito, pero vas a poder encontrar Airbnb, o vas a encontrar departamentos, o vas a poder encontrar hoteles, y no son súper caros hoteles en Bielorrusia, creo que en toda Minsk tenemos como tres hoteles de cinco estrellas, en total, en toda la ciudad, y después en otros pueblos, en otras regiones, los hoteles te van a salir más barato, así que para poder estar tranquilo, un mil dólares, vas a estar tranquilo, no tienes que pensar en nada. Oh, tenemos 94 personas, muchas gracias a todos ustedes por unirse, si se acuerdan de mí o son nuevos, yo soy Sabina, soy Sabina Azul, muchas gracias por venir a este video hoy día, hemos estado un poquito ausentes en este canal, pero ya retomamos, acá hablamos sobre todas las cosas, sobre Rusia, Bielorrusia, Ucrania, en general países eslavos, y su relación con países latinoamericanos, yo soy bielorrusa, y ahora sacamos transmisiones en vivo, los sábados, para que ustedes puedan hablarme, hacerme sus preguntas, posiblemente tienen algo interesante, que quieren que yo comparta, o quieren hacerme alguna pregunta específica, todo es bienvenido. Otra vez más, les pido por favor que me den like a esta transmisión, de esta manera me van a ayudar a llegar a más gente, y ven que sus likes funcionan, porque a cada rato nos llega más y más gente, así que muchas gracias a todos ustedes por la colaboración, y vamos a seguir con preguntas. Olmes me pregunta, saludos desde Venezuela, ¿de qué país es tu esposo? Es peruano. Mi esposo es limeño, es peruano. Eduardo, Eduardo, saludos, Heidi, saludos, yo te sigo en Instagram, Eduardo es un conocido mío, es un chico mexicano, que se casó con una chica bielorrusa, y yo me acuerdo que recién cuando empezamos a sacar videos, él era uno de los primeros que me ayudaban, que me apoyaba, y me mandaba mensajes en Facebook, hablamos con él, él me hacía muchas preguntas sobre las cosas, cómo se hacen en Bielorrusia, y desde aquel momento yo lo sigo en Instagram, y muchas gracias a ti, yo te veo, te mando mensajes, te mando muchos saludos, me dice que algún día va a dar vuelta por Dubái, si eres bienvenido, déjame saber, y nos vamos a ver, muchas gracias. Javier nos manda saludos, nos dice, muchas gracias por su tiempo dedicado a conectar muchas personas. Muchas gracias a ti por venir y por tus palabras lindas, si de verdad me gusta, me gusta contestar sus preguntas, me gusta hacer esto, porque hay muchos mitos, entre la gente eslava y la gente latinoamericana, y si en este proceso va a salir algo lindo, me va a dar mucho placer. Gori nos dice, hola Sabina, saludos desde Argentina, saludos para ti, muchas gracias a unirte, nos dice, quería consultar, ¿cuál es la plataforma para ver películas y series rusas? Hay muchísimas películas y series rusas en Netflix, yo sé que, yo incluso yo veía, y además puedes acceder a dos plataformas rusas, que son como Netflix, pero son desarrolladas en Rusia, que se llama, la primera se llama Okko, O-K-K-A-O-K-O-K-O, y la segunda es Kino Poisk, Kino Poisk, hay dos plataformas que creo que son tipo copias de Netflix, pero están trabajando de la misma manera que Netflix, y por allá puedes ver muchas películas, no estoy muy segura de que haya traducción o al menos subtítulos, no estoy muy segura de esto, pero yo sé que estas páginas funcionan, y seguramente están funcionando, funcionando de manera igual que Netflix por suscripción, así que creo que vas a tener que pagar un poquito, pero al mismo tiempo seguramente vas a encontrar un montón de películas rusas en RUTRAKER, RUTRAKER es para todo, si quieres ser un poquito piratita, quieres ahorrar un poquito, quieres descargar más películas, todo está en RUTRAKER, Walter nos dice, saludos desde Santa Cruz, Argentina, saludos para ti, muchas gracias por venir, un seguidor que se llama Charlie nos dice, VK también tiene películas en ruso, si tienes mucha razón, me había olvidado de esto, yo de hecho cuando aprendí español, yo estaba muy activa en VK, VK es una red social rusa, que es como Facebook, pero está rusa, y yo tenía mucho interés en ver películas en español, así que yo veía un montón de series españolas y mexicanas allá, creo que es una fuente de piratas, seguramente la gente está que descarga películas, y lo pone en VK, porque puedes ver películas gratis allá, y era una forma gratis, sinceramente, para mí, para ver películas en español allá, así que yo veía muchas series, seguramente hay muchísimas películas en ruso allá, de la misma manera están que se reparten. Yerman nos dice, hola Sabina, saludos desde Venezuela, bendiciones a todos, saludos para ti, muchas gracias, Lonko, hola, la identidad bielorrusa es fuerte, ustedes se consideran rusos, no, nosotros no nos consideramos rusos, no, yo en el canal digo, ok, yo soy rusa para Latinoamérica, para, porque yo sé que es mucho más fácil que la gente me identifique con rusa, pero yo soy bielorrusa y siempre digo que yo soy bielorrusa, yo ningún lugar digo que yo soy rusa, no, ningún lugar, y hay muchísima gente en Bielorrusia, creo que toda la gente que yo conozco de Bielorrusia, ellos siempre dicen que son bielorrusas, no, no somos rusos, no, somos muy parecidos a los rusos, hablamos el mismo idioma, y compartimos muchas cosas de cultura, porque la Unión Soviética era nuestro pasado juntos, común, pero no, nos dividimos, decimos, no, no somos rusos, somos bielorrusos. Pravda dice, las películas rusas tienen más sentimiento que las norteamericanas, sí, puede ser, puede ser, pero yo creo que películas rusas pueden parecer a novelas mexicanas, por emociones, por cambio de carácteres, por, por muchas, muchas palabras lindas, por muchas lágrimas, emoción, 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 es lo que hay de todas maneras en películas rusas. Me preguntan, un seguidor, dice que le gusta a una chica rusa con 15 años de diferencia, y vamos un tiempo hablando por chat, ella es mayor que yo, la relación puede funcionar, sí, seguramente. Si ustedes se sienten cómodos juntos, sí, ¿por qué no? ¿por qué no? Yo no veo ningún problema allá. Lo más importante es que ustedes se sientan cómodos, se sientan seguros, se sientan atraídos, lo demás no es tan importante. Además, por ejemplo, en mi familia había casos donde la mujer era más, tenía más años que el hombre, y bueno, estaban juntos y están normal. Arturo, ¿es cierto que en Rusia les gustan mucho las novelas latinas y también cantantes en español? Sí, muchísimo, 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 en los tiempos de mi infancia, por ejemplo, incluso antes de esto, desde los años 90, las telenovelas brasileñas y mexicanas estaban súper populares, ultra populares, incluso yo me acuerdo que yo veía muchísimas telenovelas con mi abuelita, y bueno, las traducían a ruso, pero eran brasileñas o mexicanas. Y en general hay mucha atracción en Rusia hacia idioma español y música en español, no me refiero a ningún país en total, porque creo que no hay mucha idea de cómo es la diferencia entre países latinoamericanos y España, pero en general la música en español le gusta muchísimo a la gente, claro, claro, incluso cuando la gente ruso hablante me escucha hablar español con mi esposo por teléfono, por ejemplo, se quedan impactados y dicen, vaya, suena tan lindo, uy, me gustaría, yo a menudo escucho que mucha gente quería o les gustaría a mucha gente aprender el español porque le gusta como suena, y que sí, tiene muchísimo interés y muchísima atracción. Me preguntan dónde es más fácil encontrar a una mujer rusa, bielorrusa o ucraniana, conocerla, yo tengo varios videos sobre este tema, por favor, revísenlo, yo tengo creo que cuatro videos sobre este tema, con ejemplos, con tácticas, con mi metodología, y lo conté muy en detalle, lo demostré con fotos, con videos, paso a paso, así que por favor, no me gustaría repetir lo mismo porque esta pregunta surge a menudo, por favor, revisen videos en mi canal, seguramente van a poder encontrar entre los videos más populares, o simplemente pueden encontrar en este buscador, Sabina Azul, cómo conocer a una rusa, y les va a salir todas las instrucciones, todos los videos. Miguel dice saludos desde Chile, saludos para ti, muchas gracias por unirte, para entender cómo es lo básico de ruso, te va a servir YouTube muchísimo, hay además muchas clases en YouTube gratis, incluso hay muchas profesoras rusas que te lo explican, que son profesoras de ruso como extranjero, como idioma extranjero, así que ellos tienen una metodología como les enseñan en la universidad, así que es lo mejor que tú puedes hacer para empezar, pero sinceramente si tú ya quieres aprender bien, bien el idioma, lo mejor que tú puedes hacer es trabajar con un profesor, o con un grupo, yo no creo que sea posible aprender el idioma, bueno, aprender no totalmente, como que claro que te van a dar alguna idea de cómo es algún idioma, pero si tú quieres ir más en detalle y poder hablar más, necesitas sistema, necesitas el sistema, así como yo aprendí el español, seguramente yo hubiera podido aprender algo por YouTube, seguramente algunas cosas básicas yo hubiera aprendido, pero me ayudó muchísimo el sistema, yo me fui a los cursos del español, donde yo dos o tres veces por semana, estaba trabajando en un grupo pequeño con una profesora que se dedica a esto, que te enseña, que te da tareas, que te da cosas por leer, por escuchar, por escribir, y sinceramente es lo que me ayudó muchísimo, porque tú solamente vas a poder entender el idioma cuando entiendas el sistema del idioma, cuando lo tengas claro en tu cabeza, ya vas a poder ir practicando, 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 mejorando, pero para tener este sistema en la cabeza, tú necesitas trabajar con un grupo o con un profesor, pero si te interesa conocer algunas cosas básicas para poder, no sé, saludar, preguntar sobre las cosas, seguramente lo que te recomiendo es ir a YouTube, es lo más fácil, Martín, hola, ¿cuánto es el salario mínimo en Rusia? Yo sinceramente no podría decirte, sinceramente yo no sé cuál es el salario básico, pero no va a superar 100 dólares, en este rango va a estar, son como, lo último que me acuerdo que yo escuché sobre el salario básico de Rusia, eran como 15 mil, 15 mil rublos, que son aproximadamente 140 dólares, así que alrededor de 150, 200, ponle dólares, va a ser el salario mínimo. Fantasmita Psycho, ¿qué nombres más curiosos que ustedes tienen? Me dice, perdón, hija de Putin, una tiktoker, te tira hate a ti y a otras, y la verdad es que si me cae mal la tipa, ¿tú qué opinas? Yo, no opino nada, a veces es mucho más fácil sacar lo que tú haces adelante, cuando tú estás haciendo algo malo para la gente alrededor de ti, pero cada uno con su vida, yo no opino nada, si le funciona bien por ella, bien por ella. Walter nos pregunta si las mujeres rusas son románticas, sí, sí, y lo esperan muchísimo de su hombre, lo esperan muchísimo, las flores, dulces, esto, mi esposo me miró y se ríe de mí, porque sí, hasta el momento, las flores son importantes para una mujer rusa. Y no sé si ustedes conocen, no sé si ustedes en general tienen esta idea en la cabeza, pero para países eslavos, si tú regalas flores, tienes que regalar un número impar, porque decimos que el número par es para cementerio, y si tú regalas un número impar, esto es para regalar a tu mujer, que tengan mucho cuidado con esto, pero si romántica, sí, salidas, paseos, flores, dulces, chocolates, no sé, peluches, regalitos pequeños, eso es súper importante para cualquier mujer rusa. Eric, hola, Sabina, un saludo especial desde Italia. Me llamo Eric, y soy tu admirador. Muchas gracias, Eric, muchas gracias por unirse, y si tienes alguna pregunta, por favor, mándanosla, vamos a contestar. El idioma bielorruso es muy diferente al ruso. No es ultra diferente. Gracias. Perdón, un segundito. El idioma bielorruso es un idioma súper cercano al idioma ruso. No son tan parecidos, pero tampoco son ultra distintas. Muchísimas palabras que usamos en ruso, también usamos en bielorruso, porque todo ruso, bielorruso, polaco, todo ruso, bielorruso y ucraniano, me estoy confundiendo, ruso, bielorruso y ucraniano provienen de la misma lengua vieja, de la misma lengua antigua, así que compartimos muchísimas palabras. Ya con el tiempo se han desarrollado sus propias palabras, pero en general sí compartimos muchísimas palabras. Pero lo que yo sé es que la gente en Rusia puede entender el idioma, no, mejor dicho, siempre ha sido así. La gente en Bielorrusia entiende ruso, entiende ucraniano, la gente en Ucrania entiende el ruso y entiende el bielorruso, porque son bastante parecidos, pero la gente rusa no siempre va a poder entender el ucraniano y el bielorruso. Es así. Y yo sé que, por ejemplo, en Polonia, ellos entienden muy bien el idioma bielorruso y viceversa, porque son lenguas bastante parecidas. Por ejemplo, yo no hablo polaco. No, yo conozco algunas palabras, pero un poquito, poquito, porque yo no tenía necesidad. Pero, por ejemplo, cuando yo iba a Polonia, cuando yo iba a la Unión Europea, si tú vas en bus, desde Bielorrusia, tú siempre pasas por Polonia. Usábamos el bielorruso. Por ejemplo, nos parábamos en una gasolinera, tenías que comprar algo o hablar con alguien, y usas el bielorruso, te entienden. ¿Se puede entender en el raro caso de que el bielorruso no hable ruso? Bueno, en Bielorrusia el 99% de la gente habla ruso. Jesús nos pregunta si en Bielorrusia manejan también el español como en Moscú. No tanto, no tanto. Van a hablar en español la gente que solamente estudió. Pero en nuestro día a día, no. Incluso, como dije la vez pasada, creo que incluso mucha gente que es como de edad de mis papás, por allá 50 años y más, ellos incluso a veces no hablan inglés. Es menos español. Así que tú vas a poder hablar español en Bielorrusia solamente con la gente que a propósito estudió español. Pero con la gente común y corriente no. ¿Cómo son las mujeres estonias? No sabría decirte. No pertenecen a mujeres eslavas y son diferentes. Yo sé que en Estonia hay mucha gente de origen ucraniano y ruso, pero al mismo tiempo hay mucha gente del propio origen de Estonia. Pero yo no sabría decirte cómo son. Hola, Itan. Itan, saludos para ti. Me pediste que te saludara. Acá está. Kikap me pregunta, ¿sabes si la música de Ricardo Arjón ha sido traducida en lo ruso? ¿Sabría decirte? Hola, hola Jorge, hola Víctor, hola Javier, buenas tardes, buenas tardes para todos. Para nosotros es de noche. Tenemos nueve horas de diferencia con Latinoamérica, con Lima, por ejemplo. Sí, ahora estamos casi, son las diez de la noche en Dubái. Así que estamos en la tarde, ustedes están en la tarde en Lima, por ejemplo. Yo sé que cuando yo estuve en Bielorrusia, mi esposo estaba en Lima, tuvimos ocho horas de diferencia, y acá tenemos nueve horas de diferencia ahora. Hola, me llamo Carlos Díaz, te saludo desde Venezuela, saludos para ti, muchas gracias por venir hoy, muchas gracias por unirse. Fito, ¿cómo se dice macarrones en ruso? Macarrones. Daniel, ¿por qué las bielorrusas sois tan depresivas? No sé, creo que la vida en Bielorrusia es un poquito difícil. Yo creo que la gente en Bielorrusia es un poco, no negativa, bueno, negativa un poquito, pesimista un poquito, sí, porque bueno, la vida es un poquito dura. Jorge, Sabina, ¿sabes cuál es el porcentaje de personas cristianas en Rusia? Tú eres cristiana, sí, yo soy cristiana, yo soy ortodoxa. En Rusia, la mayoría de la gente son ortodoxos, hay un porcentaje pequeño de católicos, hay un porcentaje pequeño de otras formas de cristianismo y hay mucha gente que son musulmanes, hay mucha gente que son budistas, pero esto ya está en otra parte, no en Rusia central. Ya saben que Rusia es enorme y allá viven como 144 millones de personas y ellos tienen como 140 nacionalidades, naciones pequeñitas y cada uno es diferente, pero la mayoría de la gente son cristianas ortodoxos. En Bielorrusia, por ejemplo, son como mitad, mitad ortodoxos y católicos. En Bielorrusia había una influencia muchísima de Polonia, así que hay como aproximadamente la mitad de la gente que es católica, pero la mitad de la gente es ortodoxa. Yo soy ortodoxa, por ejemplo, mi familia de parte de mamá es de Bielorrusia, pero ortodoxa, y de parte de mi papá es de Ucrania, pero también de parte ortodoxa. Perdón. Sus videos de Minsk son muy interesantes. Gracias, Víctor. Sí, hemos grabado varios videos de Minsk. No son tan populares como los videos de mi pueblo, por ejemplo. Yo tengo tres videos de mi pueblo. Y si ustedes no han visto, últimamente hemos sacado un video sobre este verano. Regresamos a Bielorrusia después de cuatro años. Regresamos y vimos cómo es el clima ahora en verano, cómo es el desarrollo del país, cómo es mi pueblo, qué cosas se han cambiado en estos cuatro años. Así que, por favor, revisen. Está allá en la lista de los videos. Está como el segundo video, el tercer video en la lista de los videos que hemos sacado hace poco. Me gustó muchísimo. Estuvimos en Bielorrusia de vacaciones. Grabamos con mi esposo 24-7. Hemos cubierto todo el pueblo. Tengo otro video en el canal que grabamos hace cuatro años en el mismo pueblo, pero allá estábamos de otoño. Estábamos en otoño. Creo que estuvimos en octubre y todo estaba un poquito gris y hojas ya estaban rojas. O sea, es otoño típico bielorruso. Pero ahora pueden ver cómo es la mejor temporada de verano en Bielorrusia. Agosto. Estuvimos con un clima lindo. Muchos días soleados. Les demostré todo lo posible de mi pueblo. Todos los rincones y su belleza y su gente. De hecho, la gente dice que no hay mucha gente en el video. Y bueno, es verano, tiempo de vacaciones. Así que por favor, revísenlo. Incluso les demostré la escuela donde yo estudié. Incluso me pueden ver en la foto de mis tiempos de la escuela. Así que les recomiendo. Jorge. La gente en Rusia estudia la Biblia. Sí, leen, pero no. Creo que la gente católica más de todo. La gente ortodoxa no tanto. ¿Es tan viral el idioma español en el este de Europa como uno cree? No, no es viral. No, no es viral. La gente estudia inglés. Después le sigue alemán. Después le sigue francés. Y después le sigue el español. Por ejemplo, cuando yo estudié en la universidad, tuvimos cuatro años de, de estudios de lenguas. Ya que yo estudié en la universidad, en la escuela inglés. O sea, yo, yo tenía que seguir con inglés en la universidad. Y tuvimos siete grupos. Por ejemplo, de todo el curso de 300 personas, por ejemplo, tuvimos siete grupos de inglés, un grupo de alemán, medio grupo estándar de francés, y una sola persona de 300 personas estudió español. Y por lo que yo escuché ahora, incluso si la gente viene de escuela estudiando ya otro idioma que no sea inglés, ellos vienen a la universidad y empiezan a estudiar inglés de cero. Ya no es tan interesante. Yo creo que español a menudo es el segundo idioma que la gente elige. Por ejemplo, ellos aprendieron inglés y quieren aprender español. Allá van a hablar. Pero como un idioma viral, no, 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 no. Alejandro, hay colegios en Minsk que ofrecen clases de ruso para extranjeros. Me gustaría ir unos meses para aprender. Hay muchísimas universidades en Rusia que hacen cursos de ruso para extranjeros. Son cursos como de tres, cuatro, seis meses, un año. Ellos se dedican a eso y te enseñan ruso de cero. Así que te recomiendo esto. Puedes buscar en inglés las clases de ruso para extranjeros en Minsk que vas a encontrar un montón de opciones. Ricardo, es cierto que los eslavos comen y le echan mayonesa a casi todo. Sí, mayonesa es una salsa ultra popular. Ultra. Tenemos muchísimas ensaladas con mayonesa y si vas a pensar sobre alguna fiesta en Bielorrusia o en Rusia, si hay alguna ensalada va a estar con mayonesa. Mi hermano, por ejemplo, le adora mayonesa y ketchup. Va a echar mayonesa en cualquier lugar. Sí, es la salsa más popular que hay. La gente me dice que ya es la tarde en Argentina. Sí, es verdad. Y a mí me gusta mucho que ustedes vengan por la tarde el sábado para hablar conmigo, hacerme alguna pregunta, para verme. Posiblemente me extrañaron, posiblemente se acordaron de mí. Muchas gracias. Agradezco muchísimo su apoyo. Ya me gusta poder hablar de esta manera. A principios estaba un poquito tímida, estaba un poquito nerviosa. ¿Cómo yo voy a manejar? ¿Cómo si no puedo contestar algunas preguntas? O si mi lengua no me deja hablar bien. Pero ya me relajé. Estamos bien. Yo creo que estamos hablando bien bonito. Estamos cubriendo muchas cosas importantes, muchas cosas curiosas. Muchas gracias a todos ustedes. Y por favor, pueden compartir este video en sus redes sociales, o al menos darle like. De esta manera me van a ayudar muchísimo. Yo sé que yo parezco un lorito, pero es importante para que YouTube se acuerde de nosotros y nos deje crecer de otra manera. Hola, buenas tardes. Amilcar, hola para ti. Saludos desde Bratislava. Saludos para ti. Y tan hola, me saludo. Saludos para ti. Privet desde Lima. Privet. Si ustedes no conocen, Privet es como hola en ruso. Así saludamos a la gente. Así que me escriben Privet. Privet significa hola, hola para ti. La ensalada rusa no es sin mayonesa. Posiblemente Latinoamérica no tiene mayonesa. Pero una ensalada rusa, como ustedes la conocen, no existe en Rusia. Tenemos otra versión. Y sí, mayonesa. Mayonesa full. Mayonesa en todas las ensaladas. Creo que no hay mayonesa solamente en la ensalada alguna fresca. Entonces tienes lechuga, tomate, pepino, pimiento, cebolla. Allá no vas a tener mayonesa. Vas a tener crema agria, por ejemplo, especialmente en verano. Pero no, mayonesa es creo que una parte súper importante de nuestra comida. ¿Qué opinas de DatingSite para encontrar esposa rusa, bielorrusa o ucraniana? Yo de verdad ya dije como 30 veces, pero esta pregunta sigue llegando. Creo que estos sitios web tienen una buena promoción en las redes sociales. Pero yo no les creo. Y yo advierto a todos mis seguidores, por favor, que tengan mucho cuidado. Hay mucha estafa por allá. O sea, si ven algún sitio web donde les ofrecen conocer a una mujer rusa, bielorrusa o ucraniana, en el 99% de situaciones, esto es falso. Esto es una estafa para sacarles dinero. Yo tengo creo que tres, cuatro videos sobre esto, sobre todas sus técnicas, sobre todas sus ideas, cómo sacar dinero, cómo entrar en contacto, cómo entrar en confianza. Lamentablemente hasta el momento yo recibo los comentarios sobre este tema, que sí, yo les creí, que yo conocía a una mujer por tal sitio, o ella me escribió en mi correo, o dejé mi correo, o recibo mensajes. Entonces, no, no. De todo el corazón yo les digo, por favor, tengan muchísimo cuidado. El 99% de las cosas que ven sobre las mujeres rusas que están disponibles fácilmente para poder hablar, o si están esperando que les mandes mensaje, esto es estafa. Y ya te extrañaba, saludos cordiales, saludos para ti, muchas gracias por ver este video. Pregúntanse si usamos mucha mortadela. Sí, también usamos mucha mortadela, mortadela también es muy importante para nuestra comida, es verdad. Eres agradable, muchas gracias, Frank. Luis dice, puedes averiguar en qué universidad de Bielorrusia enseñan ruso. Seguramente enseñan en cualquier universidad rusa. En Bielorrusia tenemos como 44 universidades, y en cualquier ciudad más o menos grande o en Minsk vas a poder encontrar esto, porque mucha gente que viene del extranjero, ellos quieren estudiar en Bielorrusia, especialmente lo relacionado con medicina, y ellos no siempre van a poder estudiar en inglés. Todas las universidades ofrecen programas para estudiantes en inglés, así que lo primero que tienen que hacer es estudiar el primer curso en el curso de idioma. Así que muchísimas universidades, para no perder a esos estudiantes, ellos dicen, ok, antes de que tú vayas a entrar en la universidad, entra y estudia con nosotros, te vamos a enseñar ruso, le dan un montón de tareas, es un trabajo duro, sinceramente, les enseñan bastante para que en un año ellos puedan entender el ruso y poder seguir con estudios. Luis nos dice, hola desde Hispanoamérica, saludos para ti, muchas gracias por venir. Es cierto que en Rusia no existe la salsa picante y que lo más picante que ahí se come es la pimienta negra. No tenemos salsa picante, no tan picante como en Latinoamérica, seguramente no tenemos ají, no tenemos chile, no comemos tanto, pero sí existe, existen muchas salsas que son salsa de tomate mezclada con un poquito de chile, con mucha pimienta negra y además con ajo. Esto sí, es muy popular. Pero no tenemos como tabasco, esto no es muy popular. Más de todo hay ají, ají es una salsa de Georgia que lleva pimiento, tomate, ajo, algunas hierbas y es bastante picante, bastante picante. Y a veces la usamos como ají, por ejemplo. Pero sí comemos comida picante, claro, pero por ejemplo, para mis papás, cualquier cosa que yo cocine, que ponga un poquito de chile, de estas hojuelas, de chile, para ellos es ultra picante, ellos no están acostumbrados. Pero ya me acostumbré porque mi esposo adora lo picante. Creo que esta es su sangre latinoamericana, no le deja comer las cosas sin picante, así que ya me acostumbré. ¿Te gusta el ceviche peruano? Yo creo que he cambiado de pensamiento. Cuando lo probé por primera vez, yo estaba muy temerosa. Yo lo probé en Perú, pero no lo probé en Lima. Lo probamos en Mancor. Yo estaba un poquito temerosa porque yo tengo esta idea en la cabeza de que a mí me da mucho miedo comer la comida que no está preparada totalmente. O sea, que tiene un poquito de sangre o que es cruda o que está marinada solamente como en ceviche. Así que yo estaba un poquito temerosa, pero lo probé. Estuvo bueno. Estaba bueno. Pero en Dubái hemos encontrado un restaurante que se llama Machu Picchu. Es un restaurante de comida peruana. Hay unos chefs que viven acá y ellos cocinan ceviche, pero con langostinos y me gusta más. En Perú yo probé. Era un restaurante muy humilde, muy pequeño. Seguramente yo podría encontrar algo mejor. o algún restaurante no sé que se dedica únicamente a ceviche o que no sé es su especialidad o ellos sacan algún pescado especial que es súper lindo. Pero en general estuvo bueno. Pero ahora me gusta. Yo hace poco yo le pedí a mi esposo le digo por favor podemos pedir de Machu Picchu de este restaurante peruano porque yo quiero ceviche. Así que sí me gusta. Walter saludos desde Bolivia saludos para ti y muchas gracias por venir hoy. Una pregunta muy linda me preguntan si estoy perdiendo el cabello no solamente que estoy cambiando de mi arreglo a veces las preguntas me hacen me dan mucha curiosidad. Ok 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 si me gusta el chile mexicano creo que el chile mexicano no probé pero ya que mi esposo es peruano a él le gusta mucho lo picante añadimos muchas veces las hojuelas de chile no son de México son de de India yo creo porque acá hay muchos productos de India pero lo picante ya me gusta ya me acostumbré no tenía mucha costumbre yo creo que en unos 15 minutos vamos a terminar nuestra transmisión en vivo así que si ustedes tienen alguna pregunta que si me quieren hacer por favor mándenmelo en acá en el chat por mientras por favor denle like a este video y suscríbanse a este canal si todavía no lo han hecho yo veo yo veo que cada vez cuando yo saco algún video estamos perdiendo un poquito de suscriptores pero yo veo que al mismo tiempo viene mucha gente a hablar conmigo conmigo en vivo así que yo tengo mi audiencia que todavía me sigue que quiere saber de mí quiere ver mis videos y mientras ustedes están escribiendo las preguntas me gustaría pedirles un consejo me gustaría preguntarles por favor de qué quieren que yo hable en el canal porque ahora estamos iniciando una nueva temporada pero me gustaría saber qué es lo que de verdad les gustaría que yo cubra en mis videos porque yo necesito entender cuál es la dirección que va a atraer más de todo a la audiencia que me sigue que me apoya así que por favor si tienen alguna idea o al menos la idea sobre la dirección en la que les gustaría que yo vaya en la que yo hable por favor mándanmelo y yo voy a considerarlo también no olviden de que ahora sacamos videos cada semana así que revisen mi canal por favor también en la mitad de semana cuando saquemos el nuevo video es el video de esta semana ha sido bastante controversial pero yo veo que la gente lo ve y le gusta mucho si todavía no lo han visto por favor revisen es el último video en la lista de los videos que sacamos se trata sobre Evgeny Prigojen es un es el esta persona era el jefe del grupo Wagner es el famoso grupo Wagner que está involucrado muchísimo en el conflicto entre Rusia y Ucrania está ahora en Ucrania sobre el jefe su vida como él se acercó a Putin como él pudo ser el jefe de Wagner que él hizo que él desarrolló y por qué destalló su avión qué le pasó si está relacionado con Putin no está relacionado con Putin es un video un poquito controversial pero me gustaría que ustedes lo vean y me dejen en los comentarios qué es lo que ustedes piensan de este video y de este hombre últimamente se ha hablado bastante sobre este tipo así que me gustaría que ustedes me den su opinión seguramente ya han escuchado bastante posiblemente mi video les va a poder ayudar un poquito más a entender tener una idea un poquito más clara de cómo es y yo les voy a agradecer cualquier comentario que me diga vlogs de Dubai hagan vlogs de Dubai tenemos un playlist tenemos una lista de muchos videos de Dubai creo que tenemos como 7 u 8 videos podrías chequear les demostré donde vivimos cuando nos mudamos cómo es cómo es Dubai varias zonas de Dubai dónde puedes ir qué es lo que tienes que ver qué les recomiendo hay muchos videos curiosos hay un gran video sobre el mercado de oro que atrae muchísima gente así que yo te recomiendo que veas por favor ¿por qué algunos rusos fuerzan la R seguramente seguramente no vamos a poder pronunciar la R como se debería pronunciar en español y a veces se me confunde o a la gente se le confunde y en la posición donde tú tienes que pronunciar la R ponen pronuncian como la doble R y que se confunden un poquito ¿es posible aprender a hablar bien ruso en un año? sí es posible pero vas a tener que meterle mucho trabajo sí tienes que practicar estudiar y volver a practicar estudiar y volver a practicar y sí vas a sacar esto claro claro ¿por qué no? mi bella Sabina mi bella Sabina un gusto saber nuevamente de ti y que estés transmitiendo en vivo con tus seguidores muchas gracias muchas gracias por venir Gonzalo dice hola desde España saludos para ti muchas gracias por venir y unirte a este video ¿podrías hacer un video explicativo sobre el monumento a los héroes del espacio que se encuentra en Moscú? yo lamentablemente no estoy en Moscú y en los planes más cercanos no está ir a Moscú pero yo creo que una youtuber que vive en Lima se llama Ella Rus ella estuvo en Moscú y ella grabó un video sobre el museo de espacio y allá creo que seguramente vas a poder ver así que te recomiendo que veas su canal y encuentres este video Frank dice todo lo que haces te queda bien muchas gracias muchas gracias por tu apoyo Luis hola saludos desde Perú saludos para ti es verdad es verdad que están reclutando cubanos en Rusia yo leí esta información leí esta noticia que están reclutando a los cubanos para ir a combatir por Rusia para mandarlos a Ucrania vi que han encontrado un tipo que ha mandado como 17 personas o 27 no me acuerdo sinceramente no me acuerdo mucho porque yo solamente leí esta noticia pero si yo lo lo escuché la vida en Dubai como te acomodaste el sistema de vida es ok es normal yo creo que para esto yo voy a sacar algunos videos en mi Instagram por favor únanse a mi Instagram tenemos 18 mil personas allá y me gustaría dedicar algunos videos sobre la vida en Dubai cuál es el precio cuánto cuesta mudarse por acá y si les gustaría saber esta información por favor déjenme saber me gustaría sacar algunos videos yo tengo ya unas ideas ya estaba pensando en esto así que creo que Dubai yo podría dedicar una parte de mi vida en Instagram yo podría dedicarle a Dubai ¿cuánto cuesta cuesta mudarse por acá? ok espero me necesito en con tenía que esconder a un señor que me manda estupideces ¿en qué trabajas en Dubai? me me dedico a ventas y eventos para una empresa es una empresa es un grupo de empresas privada que se dedica a pianos instrumentos musicales y juegos de diversión yo me dedico a esto yo me encargo de ventas y eventos así que si hay alguna promoción si hay algún algún evento que está relacionado con marketing yo me dedico a esto es una empresa privada no es súper grande tiene como 42 44 4 empleados trabajo en oficina y trabajo 5 días como siempre desde las 9 hasta las 6 ricardo dice привет sabina para aprender ruso hay mucho trabajo que hacer sin embargo para hacerlo bien tienes que estar rodeados de gente rusa y escucharlo seguido sabes que yo cuando estudiaba el español yo lo hacía en el grupo y yo tenía mis clases con mis compañeros de estudios de bielorrusia o sea todos éramos de bielorrusia y nuestra profesora también era de bielorrusia pero en la clase estudiamos mucho escribimos leímos teníamos que hablar mucho pero para poder escuchar es se dice que para cualquier idioma lo más fácil es empezar a leer y escribir y lo más difícil es poder escuchar y hablar así que para leer y todo practicar nuestras charlas me sirvió muchísimo el grupo pero lo que me sirvió muchísimo para poder escuchar y entender qué es lo que me dicen en español yo veía un montón de videos en youtube y veía series yo veía series en español primero me costaba trabajo estaba estaba escuchando y leyendo los subtítulos pero después ya me acostumbré a las voces de actores ya empecé a escuchar mejor y para hablar me ayudó muchísimo un sitio web que se llama bueno dos sitios web sinceramente me ayudaron primero era italki italki es una es un sitio web también tiene una aplicación es intercambio de idiomas tú pones qué idioma tú hablas cuál es tu idioma nativo cuál idioma tú quieres aprender y el sistema te ofrece a la gente que hace al revés que ustedes pueden servir uno al otro y el segundo es Tandem Tandem es una aplicación de intercambio de idiomas allá conocí a mi esposo y desde allá yo empecé a practicar más y más y más español y así que yo creo que ahora yo hablo tan fluido porque estábamos hablando todos los días en español pero para poder entender y como decimos en ruso abrir el oído para poder entender qué es lo que te dicen a ti lo mejor que tú puedes hacer es escuchar 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 no necesariamente tienes que tener a la gente ruso hablante alrededor de ti solamente tienes que ponerte en el espacio donde haya bastante ruso no sé puedes escuchar algunos podcast escuchar la radio rusa ver películas ver youtube y primero con subtítulos después ya vas a acostumbrarte a la forma las voces cómo habla la gente vas a encontrar la gente que es un poquito más fácil de entender para ti y allá vas a poder abrir el oído y vas a empezar a hablar pero si tú quieres hablar fluido lo único que tú tienes que hacer es hablar no vas a poder leer escuchar escribir y de esta manera no vas a empezar a hablar lo único que te va a ayudar es hablar hablar con con errores con problemas con muchos pensamientos vas a traducir del español al ruso en tu cabeza no importa lo único que te va a ayudar a relajarte un poquito y tener esta confianza es el hecho de hablar ya está esto es mi secreto ok qué opinas de los colombianos que son gente linda cómo manejas la rusofobia nunca la tuve nunca nunca tuve ningún problema nadie me discrimina en ningún lado yo tuve algún problema no ningún lado todo normal en toda mi vida no he sufrido de racismo rusofobia en ningún lado la chef sumare la chef sumare les recomiendo muchísimo este canal es nuestra cuñada mi cuñada nos manda muchos saludos dicen les mando miles de besos para ustedes orgullosa de ustedes muchas gracias ya que ustedes por favor chequen el canal de nuestra cuñada se llama la chef sumare es una cocinera perfecta de comida peruana ella saca videos de los platos más ricos de este mundo de comida peruana me gusta muchísimo yo la aporto yo la apoyo perdonen estoy perdiendo un poquito en palabras yo la apoyo muchísimo me gustan sus películas sus recetas su forma como ella explica es ultra fácil de entender así que si a ustedes les gusta mucho la comida peruana les gustaría ver como se cocina en algunos platos lindísimos por favor chequen el canal de Jackie de la chef sumare porque les aseguro de que el video que van a ver les va a encantar y ella sabe muchísimo ella tiene el don de explicar ella explica super fácil sin ningún problema van a sacar alguna receta me dice creo que me han estafado en Ukraine Brides Agency estudio de afiliado durante más de seis meses sin ninguna de las chicas dio su contacto ni email Charlie seguramente yo lo siento yo no conozco esta agencia pero mi posición desde hace muchísimo tiempo que ninguna agencia vale la pena sinceramente ninguna agencia vale la pena lamentablemente mientras hay chicos que creen mientras hay hombres que le dan su dinero están que se que se afilian están que se inscriben y bueno entiendo que ellos quieren tener relación quieren no quieren perder la fe quieren encontrar una mujer linda que todos tenemos derecho de estar bien en la relación todos queremos ser amados y amar pero sinceramente mi posición es así no existe no existe ninguna agencia matrimonial que valga la pena sí como dice ricardo yo había advertido mucho en videos anteriores tienen que tener mucho cuidado porque es una gran estafa es un gran negocio lamentablemente no necesariamente detrás de estas mujeres que les escriben que les mandan fotos que les mandan correos están las mujeres a menudo hay hombres y ellos ya entienden la psicología ellos ya tienen el patrón de un hombre solitario que está en búsqueda y está allá con los mejores deseos pero ellos ya entienden cómo es el patrón qué es lo que hay que decir qué es lo que hay que mandar para cubrir esta duda esta duda esta duda esta duda y después lamentablemente los hombres caen caen y les creen pero como yo repito no sé cuántas veces no sé cuántas veces he sacado el video y no solamente yo soy la única la que habla sobre esto en youtube hay muchísima gente muchísimas chicas rusas que hablan español que advierten pero lamentablemente hasta el momento los chicos caen en esta trampa tengan mucho cuidado si han pagado si han metido su plata lo lamento no van a poder sacar nada de allá estoy más que segura en esto pero por favor no crean en estos cuentos no existe ok qué música les gusta escuchar a las mujeres rusas cristianos preguntan yo no podría decirte no podría decirte cualquier música música en general en la cultura rusa es muy importante ocupa muchísimo muchísimo espacio en nuestro día a día así que cualquier música y la música en español les gusta mucho ya bueno vamos a cerrar nuestra transmisión en tres minutos así que ahora voy a elegir una preguntita más que no todavía no he cubierto y creo que con esto nos vamos a despedir para esta semana y nos vamos a ver pronto en otra transmisión a ver a ver a ver el último chance para mandarme algún mensaje algún mensaje bueno Gabo ¿qué lugar recomiendas para vivir en Bielorrusia? cualquier lugar es lindo sinceramente Bielorrusia me encanta es mi país natal yo lo amo tanto no me gusta mucho la forma de vida que lamentablemente está ahora por crisis política pero en general el país es hermoso incluso a mi esposo le encanta muchísimo bueno la mayoría de la gente vive en Minsk Minsk es la capital está justo en el centro es la ciudad más grande más importante de Bielorrusia yo solía vivir en Minsk aunque yo soy de un pueblo pequeño de provincia más al norte pero yo por trabajo y por estudios yo solía vivir en Minsk Minsk es linda pero no es mi ciudad favorita favorita de toda Bielorrusia a mi me gusta mucho Brest es una ciudad que está más al sur hacia Ucrania está en la frontera con Polonia yo creo que esta ciudad me gusta más de todo es un poquito más calurosa un poquito en Bielorrusia la diferencia de temperatura es muy chiquita son como 2-3 grados entre el norte y el sur pero me gusta un poquito más el clima del sur y además en una ciudad muy como decir muy romántica muy acogedora a mi me gusta muchísimo así que Minsk Brest pero en general cualquier parte de Bielorrusia es linda fantasmitas me pide por favor salúdame al final de tu video saludos a ti y a mucha gente que se unió les agradezco muchísimo pensaba que íbamos a tomar un poquito menos de tiempo en esta transmisión pero me encanta que ustedes me manden tantas preguntas y hoy día había preguntas variadas muchísima diferencia no siempre hablo de lo mismo por favor piensen más en las preguntas para el siguiente live yo lo voy a anunciar un poquito más tarde y si a ustedes les gusta la idea podríamos hablar sobre las noticias yo podría comentar alguna noticia o leerla en vivo y comentar darme dar mi opinión o posiblemente ustedes quieren seguir así hablando sobre Bielorrusia sobre las cosas de la vida en Dubái las cosas con mujeres las cosas de gastronomía rusa bielorrusa cualquier idea por favor es bienvenida cualquier cosa que me quieran hablar por favor mándenme en este chat me pueden dejármela pueden dejármela en los comentarios para que yo vea después y para que no desaparezca muchas gracias por unirse a todos ustedes a este live muchas gracias por apoyar a nuestro canal por venir cada semana acá por favor denle like a este video y no olviden de suscribirse a mi canal activar la campanita porque sacamos videos cada semana no me gusta ver lamentablemente que no a todos les llega la notificación pero por favor no olviden de mi canal no olviden de que existimos de que sacamos intentamos salir adelante salir con nuestra nueva visión nuestras nuevas cámaras nuestra nueva luz nuestro set hacemos todo lo posible para que nuestros videos sean muy atractivos para ustedes muchas gracias a todos ustedes yo veo que me mandan mensajes gracias 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 a todos ustedes por unirse por ser una gran parte de este canal y nos vamos a ver muy pronto chao gracias